Desde el cielo a un hermoso 55ª Feria Guadalupana La feria más familiar de Puebla Visítanos en el Seminario Palafoxiano de Puebla del sábado 6 de diciembre al viernes 12 Asiste en peregrinación con tu familia, parroquia o comunidad a visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe en su casa el Santuario Guadalupano El Santuario Guadalupano Además, habrá juegos, comida, espectáculos y muchas cosas más 55ª Feria Guadalupana Asiste y disfruta con tu familia de la feria más familiar de Puebla Te esperamos, no faltes